Amarte como te hago es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un peito Ya no sé qué hacer, para qué se extiende Si apagar, insolver, ensolver, no aparecer Parar en portugués, aprender a hablar francés Con la habladura hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañanas Calmar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer, para qué se extiende Si apagar el sol para encender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar las lunes, o bajar las lunes a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis pañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Pero quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Pero quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero, quiero de parte, nada